El novio de Madison Anderson la deja de seguir y dice que Telemundo es malo, pues bueno chicos, ahora si, los meto en contexto. El novio de Madison Anderson dejó de seguir a Madison en Instagram y dijo lo siguiente y literalmente dijo totalmente toda la verdad, pero absolutamente toda la verdad de lo que es Telemundo, pero también hizo cosas que no tienen sentido en contra de Madison porque dice Le dijiste cosas feas a Pepe, llamándolo inseguro y actor de nivel C, pero deja de seguir a Madison Anderson después de una escena de actuación, pues porque a usted no le gusta como está poniendo a Pepe y a Maddie a lo largo de la casa y la construcción en un más fuerte de amistad, parece que Pepe no era el que estaba inseguro, y fíjense lo que se viene, aquí está con todo. No es porque yo no quiera apoyar, no más que nada, yo no quiero apoyar una red de ciertas circunstancias donde pone a mujeres y las emborracha para que pasen muchas cosas en cámara y que eso genere entretenimiento, solamente para intentar aprovecharse de esas mismas mujeres en base a los hombres que no quieren entrar en orden para conseguir comida. Es repugnante y despreciable, no quiere tener nada que ver con él, refiriéndose a Pepe Gámez. Y sí, en pocas palabras dijo que Telemundo era una red basura, donde sí, sí es cierto, sí tiene razón de que está mal hacer todo eso por comida, yo ya les había dicho que eso de la actuación y esa telenovela no iba, en ningún caso iba, porque es que no tienen que obligar a nadie, aunque esa actuación no están trabajando, están literalmente casi casi obligándolos para conseguir comida. Y no está bien hacer eso chicos, así que, pues sí tiene razón el novio de Madison, nada más que no sé por qué dejaron de seguir a Madison. No sé qué piensan ustedes chicos, suscríbanse, compártelo, dale like, nos vemos hasta acá.